El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha clausurado este fin de semana el foro de debate Agricultura y agua en el Levante presente y futuro, celebrado en el Palacio de Tudemir de Orihuela, donde ha lamentado ante un auditorio de medio centenar de personas que el presidente del Gobierno de España lleva 20 recortes políticos consecutivos del trasvase Tajo Segura al Levante español en los últimos cuatro años. Además ha criticado el hecho de que habiendo agua para trasvasar, no se trasvase por decisión de Pedro Sánchez. Hombre, pues resulta que el presidente del Gobierno, que en este caso es del PSOE, no tengo nada con respecto a la etiqueta política, lleva 20 recortes políticos del trasvase Tajo Segura, uno detrás de otro. Estamos hablando de un impacto en valor añadido bruto superior a los 500 millones de euros para Alicante, Murcia y Almería en estos 20 recortes políticos que llevamos en estos cuatro años. Se ha llegado a decir hace un rato en la mesa, si hay agua se podrá trasvasar, y si no hay agua no se podrá trasvasar. Claro, pero lo que no deja de llamar la atención es que habiendo agua para trasvasar, no se trasvase. El presidente de la Diputación ha querido destacar el hecho de que se realicen trasvases a distintos puntos del país o incluso a Portugal, de ríos procedentes de España, pero no a la provincia de Alicante. Que el único trasvase en España en estos momentos que está supeditado a algo así como una guerra del agua es un trasvase concreto de los muchísimos trasvases que salen de todos los ríos de España, incluido el propio Tajo. Me resulta muy sorprendente que el Tajo van de agua a Portugal, incluso más de la que ha quedado acreditada, que merece, y que no sea un asunto polémico entre Estados, y sin embargo cuando se envía a una tierra hermana, como es la tierra alicantina, resulta que aquí estemos todos tirándonos los trastos a la cabeza. Mazón ha vuelto a recordar el abandono que la Confederación Hidrográfica del Segura realizó el pasado mes de septiembre en cuanto a la mesa de diálogo. Vamos a seguir, vamos a seguir apostando por el diálogo, vamos a seguir apostando por la mano tendida. Hombre, comprendría que en la mesa provincial del agua, pues el gobierno de España vuelva a una mesa de diálogo, porque después de 38 años ha abandonado una mesa de diálogo provincial del agua, como es la mesa de la Diputación. El presidente ha criticado la falta de compromiso en cuanto a la cantidad de agua garantizada, ya que el trasvase es imprescindible e irrenunciable, y sin él podrían poner en riesgo más de 38.000 empleos. Los que nos dicen que el trasvase es irrenunciable y que seguirá habiendo agua, nos dan una gotita de agua. Hemos pasado del bidón al cubo y del cubo a la gotita de agua. Por tanto, esto de agua para siempre es algo que yo agradezco mucho, pero una gotita sigue siendo insuficiente y sigue siendo agua.